hola amigos qué tal cómo están el día de hoy estamos por acá por valle de dios dios del valle o el valle sin dios no sé en realidad el nombre como este momento y por acá de visita a unos primos y ya ustedes dirán este huevón aparte de hacer huevadas y hablar huevadas que sabe hacer hoy le vamos a demostrar que sé hacer aparte de hacer estupideces el día de hoy vamos a preparar un rico y sabroso ceviche con un pescado que todos lo menosprecian cuál es el jurel así que ahí vamos con el vídeo y mascarilla pero mi mascarilla no tengo acá según que ponen es una boda que me aburre me llega altamente pero no cierto es policía no darme apuntes de chico tazos así que me pondré como hace toda la mascarilla andan 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 que no hay nada estamos en un mercado donde no venden ni mierda de pescada es una vuelta y media es una vuelta y media y mas vamos a comprar el insumo dice que te esta vendiendo por afuera el triciclo no se muerde mira porque estamos en esta ciudad no conocemos ni mierda osea que estamos jodidos vamos a comprar limón el rocote el resto de huevadas y después tenemos que estar por afuera creo que tenemos que ir a casarlo algo así solo hay este donde se vamos a comer 20 personas con 20 personas coño cuanto hace limones hay 20 limones hay 20 limones 2 horas donde vende ah si ya lo viven ah ya a ver como se quiere decir miren la tiene vendido va a salir de limón y le da un rocote un rocote gratis un rocote gratis no hay pojo nomás eh mira el ojo el ojo que es el ojo el ojo estoy fresco estoy bien si creo que esta bien a verla no acá se reconoce como se ve las agallas Están moradas, creo que el cebicho va a salir malogrado, pero cuando son muy buenos, lo comemos. No es el Furel, creo que el Furel lo vamos a sacar hace dos días. Un solo Furel que su ojo está un color morado, y sus alayas han estado de color verde, entonces, nos hemos dicho, no, vamos a buscar Furel por otro lado, y caballero, pero no. No hay, no hay, cuando no hay, no hay. Están estafando un sol muy caro. Ya. Ya. Hemos venido a un mercado, y hay pescado, solo han tenido un pescado, porque aquí está guardado creo como cinco días, pues hay más piezo. Dicen que por acá el pescado fresco lo venden en carros, en chiquitos, en carretillas, no sé qué. Vamos a ver si mandamos pescado, y si no hacemos ceviche de pescado, caballero, pues compraríamos pollo, le damos ceviche de pollo, y no queda de otra. Estoy más perdido que Marco cuando se va a buscar a su vieja. Jajaja. A la hueva es, es esta barba. Ahora, el ceviche de qué tierra va a hacer? Ir a buscar la garcinja, el ceviche de la... Sí, el ceviche de pescado. ¿Por dónde está el pescado? Corrin, apunta el cerdo. Jajaja. ¿Qué suena? ¿Qué tal vez que era eso? Yo pensaba que era el pescado, pero es la basura. No había robado un ceviche si no hay pescado. ¿Dónde han visto un mercado donde haya pescado, que no haya pescado? Hay un caballo y solamente hay un furel. El furel está hasta la hueva. El furel está palteado, que es como una semana que no lo comen. Un bueh. Un bueh. Un bueh. Un bueh. Ay, que la cancilla. Son huevadas, conchas. No hay camine, camine. Un pescado no hay. Vamos a la casa, ya sé que vamos a hacer Bueno, vamos a la casa ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por dónde mierda la casa? Por ahí no es, no Sí ¿Para dónde está? ¿Para abajo, eh? ¿Para ahí será pecado? ¿Dónde está? ¿Qué está? ¿En el mercado? ¿Ahora? ¿Hay un mercado muerto o no? Ah, no, pocae ¿Pocae, seguro? Ah, ya lo encontré Ahí está No, no, que llegamos con los insumos En vista que en Valle no hay pescado Nos dirigimos al distrito de Chao Donde encontramos un moderno mercado Bueno, un mercado moderno Tercer mundista como todos Voy a sentar acá a esperar la compra Porque desde que tenemos que encontrar el pescado Lo encontramos Si o no puede echar a tu madre Está bien huevón De que hacemos ceviche Hacemos ceviche Son huevadas Si no hay enchar me voy a Virú Si no hay en Virú Me voy a la playa Pero traigo los pescado ¡Para hoy rechucha a tu madre! ¡Dos! ¡Dos, dile! ¡Dos! ¡Dos y uno quince! ¡Estoy prunelada! ¡Más bien al despacho! al bloque que viene el carro ya no ya fue igual está visteado espera que compremos el helado ya muchas gracias este es Chavo donde bajas por donde paga el carro estamos en Chavo hoy día la misión es buscar el pescado si no, no vuelvas con el Chai de tu madre si no encuentras, no encuentras me gustaba en Valle de Dios o en Dios del Valle no sé cómo se llama allá donde vive ahí, tengo unos familiares y no había los pescados solo había un furel nada más y ese furel estaba más tieso más tieso que Turri cuando se desvela acá está la hueva ahora estamos en Chavo el Chavo es un pueblito un poco más grande no creo que acá no haya si no haya acá me corto los huevos y hago cebiche de huevos se nota la diferencia de mercado lo que me han dicho que allá ya este es algo que viene el carro madrugada eso de las 7 de la mañana por ahí 8 viene pues está fresca temprano después ya no haya pero acá es diferente ¡Mira! 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 Mira a los altos esta que es la que nos gusta ahi esta asi mismo y nada mas una gente pendeja para acá encontrar dos huevones que me han pedido hoy un sol para comer y los diputados no te ha cosido que es lo que estas comprando y le he dicho mira le he ido al que vende pescado le he rogado que me de sus huesos a comer le he cagado que no tengo lo justo por el pasaje y hay otro baboso ahorita es la una en la tarde hoy vende pan fresquecito quien chucho lo va a creer ahí me coge la pobre tienes que tener cuidado de la pista no voy a decir que ya te hace mierda a las tardes cruzan y asi es como se cruza una pista ahi esta ve los girasoles ahi bueno después de tanto sufrimiento ya hemos llegado aca y vamos a preparar todo esto al empezar la desinfectada eso solo lo hago para el video porque no hubiera video lo unico que hago asi es poner el gorro tipo roc que a mi hizo cuando se enojo pongo ese atras nada mas y listo empezamos yo siempre para empezar empiezo diferente yo empiezo con la cebolla entonces diran oye te van a saber cocinar o se hace el huevo a ver después de eso lloran por otra cosa y le echan la culpa a la cebolla se limpia el aire masito y pican la cebolla entonces diran oye pero tu sabes picar yo cuando fui el chubolo a los 15 y 16 años cocinaba a los 18 años me fui a chumbiar en una empresa en una minera que trabajaba que se llamaba Sodexo y en Sodexo trabaja la primera entrega lavaba platos me metí un tiempito a ayudar a la cocina asi que quieren que no se pique la cebolla que no lo sabe y este es para ese bicho delgadito no mas siempre se me complicaba como lo hago lo hacía asi daba la vuelta ya esta saben que no sabe que no sabe en este caso agua para que quite el ácido pero yo le echo bueno yo no es esto yo le echo sal ya para que salga el amargo y picante yo le mando sal si bueno ahora furrel este pescado es muchos sacan el pescado echan a la fuente y ya lo echamos condimento pero este furrel no es el mismo sabor de los otros pescados que son para ese bicho nos escuchamos la canción de quinceañera este pescado tiene su piel es medio comaragosa pero allí el sabor yo lo lavo un bol la parte es la tabla bueno yo lo hago así voy a ver miren como sale esto yo lo lavo dos veces y ya esta es la segunda lavada es que este es furrel que no van a comparar con otros pescados finos pero pescados finos son diferentes furrel es furrel miren el agua la primera agua es como se le viene la segunda ya sale blandito cuando a veces ustedes dicen ah es de furrel así han salido horribles y después le damos uno uno dos tres cucharadas de sal yo lo he hecho a Kinomoto saborizante Kinomoto saborizante hueso de burro lo que sea una cucharada casi una cucharada una vez que esta ahí yo lo hago así con la lavada porque yo para los que son estómago débil yo oye ese pescado lo puedo comer incluso con toda tripa sin cocinar pero para la gente entonces acá esta le echamos vamos a echar la mitad desarmada la mitad la otra mitad la caja ahí ahora a ver como la estoy lima a esperar uno, dos, tres acá hay un secreto que yo hago agua ustedes dirán para que haces esta vaina siempre el típico que cuando come ceviche una que acá sale el aroma pero siempre el típico que cuando come ceviche sobra la fuente así y sabe tomar el jugo hasta que no es como trauma ya después lo pica dos dos agilimos dos lo dejas ahí pero dos ya hasta acá esta ahora sí que este esto esto no lo van a dejar porque si lo dejan lo van a comer o la revivirla lo van a borrar y ya ves sale todo lo del centro suficiente y este ya lo puedo guardar por sopa si quieres y no una vez ahí vamos a echar el pescado ya está con vida aquí limos debajo ahora vamos a echar todos los limos están sin venas ahora lo voy a hacer el gilio encima ahora que viene el limón por la luz y escurres escurres más o más mejor lo voy a estar tenciéndose una vez que está ahí ustedes lo ven el juguito miren dicen oye por ese jugo está blanco está por acá miren o sea está transparente no está tan blanco vamos para que creen que ha quedado esto todo y ahí miren me va a quedar el jugo lechis lechis no lechis no lechis a lo mucho uno como no hay lechis dos este no pique para que lechis pique algo un poquito un poquito nada más este lo ponemos por ejemplo ahí y otro 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 dos más ahí nada más y hace sal de cebolla para que como hay poquito que estaba harta cebolla y a comer la barra cuando yo trabajaba como les conté en el restaurante la barra van así puedes probar así entonces para el video pruebas directo son guayas sino que lo hago porque vean así por ejemplo por eso digo la cebolla adulta por ejemplo ahí está un poquito salado pero está rico eh yo a mi me gusta salado concha su madre está un poco salado entonces por eso se echa la cebolla adulta tienes que tener por ejemplo unos cuantos limoncitos más entonces que lo un parcito de limones como que le agarra la cebolla la cebolla un plato que sea un plato que sea plato después agarra ese bicho y encima le echa la cebolla y encima le echa la cebolla y encima le echa la cebolla ahí sirve y si es un tragón porque no joda le echa un poco más de cebolla y más de cebolla entonces voy a comer se ve que es pura cebolla ya miren acá está la cebolla yo ya a mi plato le meto mi reposo tengo cuántas le pinto derecho otra cosa si por si acaso ustedes lo sientan salado me meto un par de limones más y miren un par de limones más un par de limones más y después de esto olvídate vamos a ver un par de limones más